Hay una familia desesperada que aún la está buscando. ¿Dónde está María Belén? Ya conocimos la historia y voy a darle la bienvenida a su padre Ignacio y a su abuelo Pedro, que nos acompañan esta mañana. Ignacio, ¿qué información tienen hasta la fecha? Hasta ahorita no sabemos nada de mi hija, solo el video ese que he visto, ¿Una llamada? ¿Alguien que les haya pedido dinero? Solo la tarde del sábado, eso de las 3, un señor me llamó diciéndome que me le iba a devolver a la niña, pero me dijo que él había gastado 300 bolivianos en comprarle ropa a la niña. Y yo le dije, no importa, le dije, yo te lo devuelvo ese hasta tu carrera, te la voy a cancelar, le dije, si me la traes a mi hija, le dije. Y así quedamos y llegué a mi casa. Un momento Ignacio, tenemos un video que ustedes nos facilitaron, por favor producción, si es que nos pueden poner el video para que nos pueda decir qué es lo que se ve en este video. Ahí está. Ella, ella es la niña, ella es mi hija. Ella es la pequeña, de 14 años. Y esas son las señoras que la vuelven a subir a la... Esa es la movilidad que... Que fue a buscarla de su casa. No, esa es otra movilidad, es una en la que fue ella, es una ploma. ¿Cómo lo obtuvieron, Ignacio, este video? Yo subí a las redes sociales y como yo trabajo en el motoquero por ahí, por la zona de Virgen de Luján, tenemos unos grupos y lo mandé al grupo. Y ya entre todos los colegas me colaboraron y hicimos el rastreo por toda la zona. ¿Son de las cámaras de seguridad? Sí, sí. Y de ahí ya habló con la cajera del nightclub. Ya. Y ella me localizó y me llamó para mostrarme el video. Y eso ha pasado. Y se ve claramente, ¿no es cierto? Sí, sí. No tienen más videos. Este es el único que han logrado obtener. Sí, sí, el único, el único. Don Pedro, cuéntenos, ¿cómo han sido estas horas de la desaparición de María Belén? ¿Qué ha transcurrido en la familia? ¿Cómo se ha sentido usted, don Pedro? Tengo mucha pena. Si se puede acercar al micrófono, por favor. Ya, tengo mucha pena. Ya deseo que aparezca por la niña. Que no creo que esa persona no va a pensar que... Bueno, yo creo que nadie no tiene hijos, ¿no? Porque no sepa que uno siente dolor. Es duro, ¿no? Es duro un momento porque esta familia está pasando. Tenemos conocimiento de que su mamá llega hoy día. Tampoco tenía conocimiento de nada de esto. El abuelito está mal en estos momentos. Realmente es muy duro por lo que está pasando. Está con lágrimas, conmueve este caso, ya que él se encontraba con la pequeña cuando esto ocurrió. La familia está muy dolida. La madre no tenía conocimiento. Llega justamente este día desde Chile para conocer más de cerca este caso, ya que se cree que la expareja de la señora tiene que ver con este caso. Así es. Cuéntenos, Ignacio. ¿Las autoridades lo están ayudando? Hasta ahorita no, pues. Fuimos a querer asentar la denuncia y nos dijeron que volvamos. Y como vivimos lejos, pues. Nos dijeron que no había personal para que atienda el caso, que todos estaban en la hipocruz. ¿No le aceptaron la denuncia? No. ¿No hay alerta migratoria? Nada, no hay nada. ¿Quién está ayudando a buscarla en esta búsqueda? Solo nosotros, nomás, y mis colegas, pues los motoqueros de ahí de la zona de Virgen de Luján. Ellos tienen todas las fotos de mi hija que yo he mandado al grupo. Ellos es que me están colaborando. ¿Han tratado de comunicarse con la expareja de su esposa? No, no. No sabemos nada de él. Por eso estamos esperando que llegue su mamá hoy día. Y yo creo que con ella ya nos facilita más, digamos, ella tal vez debe tener contacto con él o no sé, pues, ¿no? Hable en este momento a las cámaras, por favor, para que cualquier persona que haya podido ver a María Belén, pues se contacte con ustedes, se contacte con usted para que tengan rastro de ella. Le rogaría pues a la población de Santa Cruz que me ayuden, ¿no?, a localizar a mi hija o si alguien la ha visto por ahí o si alguien la tiene en su poder que llamen a mi número o al número de mi papá. Mi número es 746-38-927 y el de mi papá es el 746-38-234. Ese es el número de teléfono que tenemos. Muchas gracias. Por favor, le rogaría si alguien la tiene en su poder que me la devuelva o a la señora esta que llegó a la casa con engaño. Yo digo, esto es un engaño porque le han hecho a mi papá. Y gracias. Y le agradecemos, don Pedro, por estar con nosotros, por ser fuerte, venir, dar la cara y querer ayudar. Gracias. Gracias a ambos. Me despido de ustedes.